como la tengo pero como bien aquí pero como la tengo estará abierta no estará abierto estará abierta no estará abierta y si le sigo mira la mano mía aquí si le sigo dando el dedo se echa ah y aparte que pareciera algún palomito que ahora comanda la niña y ahora mira 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 a ella ella los amándome cuando el alí amarillo y otro más y un azul a la y blanca corbatos negras las pajas dur交ak barrios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video